Y vamos los dos a la noche de ser Obscurecía y no podía ver Yo manejaba y iba a más de cien Prendí las luces para leer Había un letrero de desviación El cual pasamos sin precaución Muy tarde fue, ni al entrenar El carro volcó y hasta el fondo Fui a dar ¿Por qué se fue y por qué murió? Porque el Señor me la quitó Se ha ido al cielo y para poder ir yo Me refiero también ser bueno para estar con mi amor De donde quiera que tú te encuentres Sé que me escucharás Amor Al vueltas dan, yo me salí Por un momento no supe de mí Al despertar, hacia el carro corrí Y aún con vida la pude hallar Al ver me lloró y le dijo amor Allá te espero donde estar yo En la querido separa no soy Abrázame fuerte porque me voy Al fin la abracé y al besarla me sonrió Después de un suspiro en mis brazos ¿Por qué se fue y por qué murió? Porque el Señor me la quitó Se ha ido al cielo y para poder ir yo Debo también ser bueno para estar con mi amor Invadiendo, invadiendo tus sentidos Rápido, invadiendo tus sentidos Rápido, invadiendo tus sentidos Gracias por ver el video